Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Bueno, por fin estoy de vuelta después de todo el verano, estoy súper contenta. Y antes de empezar con el vídeo, quiero haceros una pequeña explicación de lo que va a ser ahora como mi canal en general. Sinceramente estoy un poco desmotivada con tema YouTube. Me estoy planteando seriamente si seguir o dejarlo. Creo que voy a seguir y voy a probar a subir vídeos, pero no creo que tengáis un vídeo por semana. Pero bueno, voy a subir sobre todo hauls, mi colección de maquillaje, mi colección de bolsos, tendencias. Me ha relacionado igual con moda y ropa porque veo que los vlogs y todo eso no os gustan. Esto os lo digo porque si veis a mis vídeos de YouTube podéis ver perfectamente que todo tema vlogs de viajes y todo eso y un día conmigo y cosas así es que no los veis. Lo que más veis son el tema de los hauls, así que creo que se va a quedar ahí. Y obviamente vlogs un día conmigo, me acompañan a tal sitio, lo voy a seguir haciendo, pero más por mis otras redes sociales. Que son Instagram y TikTok, os las dejo por aquí. Así que seguidme por ahí porque creo que YouTube le voy a dar como una vuelta. Así que no sé, veremos cómo van los próximos meses. Así que bueno, creo que lo voy a dejar así, pero aún así en comentarios quiero que me deis vuestra opinión, qué vídeos os gustan más, qué es lo que queréis que haga y así pues bueno, le doy otra vuelta. Pero básicamente se va a quedar así. Así que nada chicas, para el vídeo de hoy tenemos un super haul de Straybarius y de Zara de todas las nuevas tendencias y la nueva colección de este otoño-invierno 2023. Así que como son un montón de cosas, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Voy a empezar con Straybarius porque tengo un par de cajas y Straybarius lo voy a enseñar rápido porque ya os lo he enseñado por mis otras redes sociales. También deciros que no me voy a probar nada porque os voy a dejar alguna imagen por aquí de fotos que me he hecho, algún clip de algún pequeño vídeo. Pero en mis otras dos redes sociales ya para cuando suba este vídeo vais a tener todo vídeos de cómo quedan las prendas puestas y todo así que si queréis verlas pues id ahí a cotillar y aquí simplemente os las enseño. Y bueno, empezamos el vídeo con esta biker cortita de aquí. Aquí parece más negra de lo que es pero bueno, si me acerco veis que es como una especie de negro-gris desgastado. Me parece súper bonita. Es algo que nunca se ha dejado de llevar pero como que estos años atrás tampoco se veía tantísimo. Pero este año la vamos a ver mogollón. La verdad que yo nunca había tenido una. Bueno, igual hace años tuve una pero no me la ponía apenas. Así que nada, le voy a dar mogollón de uso. Es más, es que la estoy utilizando mogollón y me encanta. Bueno, y la siguiente prenda es este trench de aquí que es largo. Es parecido a la otra que os he enseñado pero la otra es cortita, pues este es largo. Es así efecto polipiel y es también una especie de negro-gris desgastado. Me encanta este color. La verdad que está súper bien. Lo voy a utilizar mogollón. Me parece súper bonito combinar con todo. Y en Vitoria como hace más frío este sé que me lo voy a poner más porque al ser de polipiel pues es más gordito así que le voy a dar mogollón de uso. Bueno, lo siguiente es un conjunto ideal que con este ya tengo fotos. La dejo por aquí. Y es este pantalón de aquí que es como una especie de pantalón de traje pero tiene el detalle aquí arriba que imita como si dentro llevásemos un calzoncillo por así decirlo. y estos pantalones ahora mismo los vais a ver por todas partes son súper bonitos. Mirad la caída. Me encantan y con prendas así cortitas y tal para que se vea el detalle este me parece que queda súper guay pero bueno, yo me lo he cogido a juego que el conjunto era este entero de este corset de aquí que es ideal. Sienta súper súper bien y tiene todo botones aquí en la zona del medio. Entonces lo podéis llevar cerrado entero pero no se vería lo que es el detalle en blanco pero si os abrís los dos últimos botones o el último queda como más así estilo triángulo entonces se ve aquí queda muy muy guay. Bueno y lo siguiente como no las botas del momento son estas biker negras con los detalles aquí emplateado me parecen súper bonitas son súper cómodas desde que las tengo no me las he quitado he hecho ya mogollón de looks con ellas me las he puesto mogollón de días además el otro día llovió me vinieron súper bien y nada, me encantan son preciosas y nos vamos a aburrir de verlas. Lo siguiente son estas botas de aquí mirad qué chulas son yo pensaba que iban a ser más oscuras más como dorado potente pero cuando las vi en persona dije wow qué bonitas porque este color es así como metalizado pero más suavecito y creo que combina mejor con todo así que nada estoy deseando ponérmelas todavía no las he estrenado con ningún look porque estoy esperando como al look perfecto vale luego tendríamos este bolsito de aquí que es el que me he estado poniendo estos días o sea mirad qué chulo y qué bien queda es como un marrón desgastado estilo a las chaquetas que os he enseñado antes así como de ese efecto desgastado me parece súper bonito me encanta y ahora este estilo de bolsos los tenéis en un montón de formas y estilos en todas las tiendas o sea se van a llevar un montón son súper guays y lo tengo lleno de cosas porque básicamente es el bolso que he estado utilizando estos días lo siguiente es este conjunto de aquí que tiene esta faldita tan mona a juego con esto que es la joya de la corona o sea es esta blazer de aquí sin mangas es como una especie de chaleco que podría llegar a ser un vestido pero no porque al final sí que es verdad que necesitáis esto debajo para que no se vea nada pero queda súper guay porque atáis los botones y luego tiene los cordoncitos estos a la cintura entonces hace una cintura súper bonita marca súper bien y la verdad que este conjunto es súper elegante os voy a dejar también alguna foto que me he hecho con él y nada me encanta vale con esto he terminado ya con Straybarius había dos o tres cosas más pero las he tenido que ir a devolver y están aún por llegar la talla correcta porque las tallas pues me había liado un poco dos faldas súper bonitas y una chaqueta así que bueno ya os lo enseñaré mejor cuando me lleguen pero bueno ahora vamos a empezar con Zara que son un montón de cajas o sea os las voy a enseñar bueno mirad qué locura o sea son tres pedazos de cajas y había una cuarta que era más pequeñita pero esa la he tenido que tirar porque de verdad que ya no me entran más cajas en esta habitación o sea qué locura y encima todo esto os he grabado un vídeo pero es que no he acertado con casi ninguna talla o sea son cosas preciosas pero muchas cosas las voy a tener que devolver porque no me están bien de talla y os he hecho el típico vídeo de Keep and Return entonces pues bueno si queréis ir a verlo cómo queda todo puesto y tal hice el vídeo pero aquí os las voy a enseñar sin más pero ya os digo no he acertado nada con las tallas últimamente no sé qué me pasa bueno voy a empezar un poco aburrido en plan con tops básicos este de aquí esto sí que me lo voy a quedar pero al final son son tops mirad qué bonito o sea no es un top negro cualquiera porque atrás tiene toda la espalda descubierta y se ata como con dos lacitos entonces me parece que es súper bonito y los típicos looks esos complicados que no sabéis qué poneros encima pues bueno estos tops la verdad que te salvan de cualquier apuro luego este básico blanco de aquí siempre hay que tener de este estilo en el armario porque es necesario para cualquier cosa y luego este otro de aquí que también es muy mono es así como telilla de camiseta y nada pues otro top básico vale luego estos pantalones cargo de aquí son súper bonitos la verdad que quedan súper bien sientan súper bien pero no sé qué hacer porque me he dado cuenta que tengo unos exactamente iguales o sea el color este es un poco más como potente el otro es más tirando a beige pero tengo ya unos del año pasado entonces no sé si quedármelos o no me lo estoy pensando me los iba a quedar hasta que he visto los otros en el armario y he dicho es que son demasiado parecidos así que no lo sé aún me los sigo pensando yo creo que al final me los acabaré quedando vale luego este top de aquí es súper bonito queda ideal puesto me parece así como diferente cañero me gusta un montón y sienta súper bien es así también como una especie de cristán bien desgastado y nada súper chulo vale luego los típicos pantalones plateados que yo quiero ya unos de una vez que me queden bien y es que es imposible o sea me he cogido la tela 32 y la tela 34 de todos los pantalones por si no acertaba con las tallas y es que aún así no he acertado porque vienen los pantalones súper pequeños yo últimamente no sé qué pasa pero no me entra ninguno de los dos o sea ni la 32 ni la 34 pero son súper bonitos así que nada iré a devolver los dos y me pediré la 36 porque yo sin unos vaqueros plateados es que no me pienso quedar lo siguiente es este mono de aquí vaquero los monos y los petos vaqueros los vamos a ver mogollón es súper bonito es la talla más pequeña la XS sienta muy bien pero sí que es verdad que aquí en la zona de el sovaquillo me aprieta un poco entonces yo creo que igual voy a devolverlo y me pruebo en tienda a ver si lo tienen una talla más porque mi miedo es que de aquí me esté bien pero luego de culete pierna y todo me esté grande porque la verdad que este sí que me está bien de parte de abajo entonces no lo sé pero bueno es súper súper bonito y es que este estilo nos vamos a ver mogollón ahora en otoño luego me cogí un conjunto monísimo a juego que también este estilo de conjuntos los vamos a ver un montón por atrás es pantalón entonces genial porque es súper cómodo y por adelante es como faldita y a juego con este chalequito de aquí súper mono súper elegante me parece precioso con botones es ideal y es todo la talla más pequeña lo siguiente estos pantalones de aquí plateados metalizados muy bonitos me gustan mogollón son preciosos en la talla 32 y con estos me pasa lo que me pasa con mogollón de pantalones y es que de culete y de pierna me están perfectos pero luego de cintura es como que me baila un poco entonces es como que no necesito cinturón como tal porque no se me caen pero por aquí es como que hay un hueco entonces no me gusta eso como me queda así que no sé qué hacer porque es la 32 y una más pues me va a pasar todavía peor así que yo creo que los voy a devolver y ya encontraré otro modelo que me siente como un guante pero de verdad que me está costando mogollón encontrar uno plateado por favor si alguien sabe dónde puedo encontrar uno que me esté bien de todas partes se lo agradezco mogollón vale más cosas plateadas qué pesada estoy con el plateado y eso que a mí me gusta más el dorado y este top es ideal mirad qué mono sienta súper bien y yo no sabía que habían dorado y yo siempre voy con joyitas doradas entonces me estoy pensando en cogerme también el dorado no lo sé me lo estoy pensando a ver qué hago pero es que para salir de fiesta me parecen súper bonitos y son como súper cómodos luego esta faldita blanca de aquí que no tenía ninguna blanca mirad qué bonita y tiene la parte de atrás aquí como una apertura y a mí estas faldas con botas cowboy es que me parece que quedan genial y yo me la cogí para este top pero el top ha sido un completo fail porque me queda pequeño o sea de verdad que yo no entiendo qué está pasando y por qué me está quedando todo pequeño pero estoy harta ya bueno le voy a dar la vuelta porque la verdad que estos tops para entenderlos se necesita un máster bueno el caso el top es este de aquí es monísimo es de estos de tul queda así como palabra de honor y para ponérmelo no sabéis lo que sufrí esto me aprieta me aprieta un montón o sea las mangas la zona del pecho todo pero el color me parece precioso y es que con blanco o sea queda súper bonito el conjunto y bueno es la talla S así que igual me pido una M y bueno ya os contaré porque top como tal de verdad ideal vale ya las últimas cosillas de la última caja este pantalón de aquí de traje y es muy parecido al que os he enseñado de Stray Varios pero este es gris más oscuro y es como de rayas es ideal parece como que llevas un calzoncillo y es la talla XS y es que me está grande la parte de abajo me está grande y el top a juego que me pareció precioso tanto para llevarlo en conjunto como para llevar el top solo con unos vaqueros por ejemplo o sea no sabéis ni que bonito es queda súper bien y tiene aquí una cremallera y no me ata la puñetera cremallera o sea de verdad que yo estoy harta es la talla XS así que igual me cojo solo el top y me lo cojo en una S pero de verdad puedo acertar algún día con las tallas o sea yo últimamente en Zara de verdad que no acierto luego este pantalón de aquí gris así white leg me encanta este tipo de pantalones bueno el modelo es este white leg y lo mismo talla 32 no me entra o sea no me ata el botón y para atarlo tuve que sufrir al final me entró y una vez que lo tenía puesto pues bueno bien pero es que no estoy cómoda entonces una talla 34 lo único que la 34 ya me va a quedar largo y lo voy a tener que cortar pero bueno así andamos con todo vale lo siguiente este chalequito de aquí de punto muy mono con cualquier vaquero cualquier cosa una camisa por debajo queda ideal o incluso ahora con falditas y unas botas por ejemplo cuesta 25,99 y es así oversize porque esta es la talla S hay SM y L y es la talla S y mirad o sea es grandote ya sabéis que a mí así las prendas me encantan vale luego estos vaqueros de aquí son súper bonitos es que este estilo de vaqueros o sea de este color me parecen súper guays para invierno porque creo que son los que más me pegan con toda la ropa en general y nada súper monos bueno ya por último este top de aquí que también para entender cómo se pone tiene tela es así o sea es súper chulo porque es como que va hacia aquí termina en pico aquí o sea sería así y se ata atrás con esto y tiene toda la espalda descubierta es súper bonito y creo que también lo tenéis en dorado por si os gusta más en dorado y nada ideal ya sabéis es que me ha dado mucho por el plato yo no sé qué me pasa y el briggi briggi y bueno chicas ya he terminado de enseñaros todas las cositas lo he dicho si queréis ver cómo me quedan pues eso ir a mis otras redes sociales que ahí tendréis todo os dejo referencias abajo en la cajita de información y nada os leo en comentarios con el tema que os he dicho antes para que me digáis qué queréis ver qué vídeos queréis ver y qué vuelta queréis que le dé al canal así que nada chicas un besito muy grande y nos vemos el próximo día y nos vemos el próximo día